Que empiece el juego ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Gárralo, ya, ya! ¡Gárralo, ya, ya! ¡Auxilio! ¿Qué está pasando aquí? ¡Gárralo, ya! ¡Gárralo, ya, 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 ya! ¡Gárralo, 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 ya! No complique las cosas hermano, venga venga venga, no complique las cosas hermano, no complique las cosas, no complique las cosas, yo me voy ya, hermano usted no puede salir hermano, de aquí ya no puede salir, de aquí ya no puede salir, papi es que el espacio que tenemos ahí ya está ocupado, este hermano entonces quedamos así, hermano hay que coger y meterle el cuarto frío jefe porque, imagínate, tres acá ahí, yo no sé para qué lo dejaron entrar aquí hermano, no podía estar aquí, yo no sé por qué encima lo dejo entrar, aquí no puedo recibir a nadie, vamos a ir para el cuarto frío, hermano, de aquí ya no puedes salir, de aquí ya no puedes salir, hermano usted no se puede ir de aquí, de aquí no puedes salir, hermano, no te explica, de aquí ya no puedes salir, de aquí ya no puedes salir, entonces ¿qué hacemos? de aquí va a salir, de aquí ya no puedes salir, hermano, ¿qué hacemos entonces? lo metemos al cuarto o ¿qué hacemos? jefe metámoslo allá y después, a proceder No, por favor. Pero el más vino en un carro. Por favor, por favor. Este más vino en el carrito. Ellos vienen a traer el queso en una moto, pero este vino en carro. Háganme caso. Metámoslo allá. Ese más es ese. Pero el carrito, ¿qué hacemos con el carrito ese? Hay que mandar a alguien. Porque además de acá no puede salir. Ya nos calentamos. Ese, ey, ey. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Oye, oye, oye. Venga, venga. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ya, señor. Porque te mata como pálido, loco. Hermano. Por favor. Es que te mata como pálido. Ven acá. Ya, 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 ya. Ándale, ándale, ándale. ¡Señor! Es que te mata como pálido. Ven acá. Ven, ven, parate, parate. Parate, hermano. Pero parate. Por favor. Ven, hermano. Parate, parate. Parate. Yo loco pálido. Hermano, pero parate, ven. Parate. ¡China! ¡Mira! Mira acá. Algo de la mano. Ey, ey, ey. No. Aquí no hay alcohol. Alcohol, alcohol ese man. No hay alcohol aquí. Hermano, hermano. Te voy a decir una broma. Mira, ven. Todas las cámaras aquí están grabando. Mira, allá hay una. Allá hay una. Una broma. Una broma. Una broma. Ey, relájate. Relájate. Una broma. Relájate. Espérate. Una broma. Una broma. Es una broma. Es una broma. Buen alcohol. Huele un poquito de alcohol ahí. Ya, hermano. Ya, ya. No, hermano. Relájate, es verdad. Es una broma. Es una broma. Y ese señor. Ey, copa, parate. Es una broma, hermano. Siente, siente, hermano. Relájate. Es una broma, hermano. Relájate. Ay, hermano, está como pálido. Ve acá, siéntate. Siéntate, ven. Ay. Dele una botella de agua, hermano. Si, siéntate. Es una botella de agua, hermano. Uy, hermano, esto es bajito. Tómate de agua. No, hermano, es una broma. Relájate, ya que todo bien. Tranquilo. Está malo. Está transparente. Está bien, hermano. Uy, no. Está bien, sí. ¿Ya lo podemos picar? Ya lo podemos untar con él. Uy, hermano, es culpa, loco. Como si yo te pido a redes sociales hoy. ¿Hay problema? Sí, tranquilo. Uy, usted, con más aire. No.